Los árbitros colombianos se encuentran entre los peor pagados en el mundo, lo que indican los indicadores. Un árbitro de fútbol en Europa se gana en euros el equivalente a 28 millones de pesos por partido pitado en la Liga de Campeones. En Argentina, un árbitro recibe un salario mensual fijo que supera los 3 millones 600 mil pesos. Y en Colombia, un árbitro central se gana un millón de pesos por partido, los asistentes de línea 400 mil por juego y el cuarto árbitro 70 mil. Esto indica que un árbitro en Colombia está muy mal pago. Esto es lo que indican los indicadores.